... Luis de Avilaviera, que nació un 14 de septiembre, día grande en la ciudad de los adelantados, San Cristóbal de la Laguna, es el diseñador más prolífico y polifacético del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Con tres reinas, una princesa de la fantasía y varias damas de honor, así como con más de 170 premios en todas las categorías, durante más de 40 años certifican la maestría de un genio único y repetible. Con un carácter bondadoso y afable, Luis Dávila es historia viva de nuestro carnaval. Me gustaría saber, Luis, ¿cuáles fueron tus inicios? Muy sencillo, mis inicios del carnal fueron en el Orfeo La Paz, yo siempre lo he dicho, y además incluso en el libro que se ha publicado, ahí está el primer diseño que yo hice. Entonces, y después seguí, en el Orfeo La Paz había un señor que conocía a Manolo Monzón, y él fue a mi casa a probarse el traje y empezamos a hablar. Y yo le dije que a mí me gustaría hacerle a estos grupos nuevos, que estaban saliendo como eran los rumberos en aquella época, que me gustaría hacerle un diseño y tal, y él habló con Manolo, y Manolo vino a mi casa. Y entonces empecé a hacerle los diseños a Manolo, a los rumberos. Y ya después de los rumberos, vinieron los bohemios. También por mediación de otro amigo, que también me dijo, dice, ay, ¿qué están buscando y tal? Dice, yo voy a hablar con ellos para ir ya en bohemio. Y a partir de ahí, es toda mi trayectoria del carnaval, de los diseños del carnaval. ¿En qué te inspirabas tú, Luis? Pues yo lo dije ya antes, que yo me inspiro, me gusta mucho la historia. E incluso a lo mejor tal vez mis trajes no sean tan espectaculares en cuanto a grandiosidad, sino más bien tienen siempre algo histórico, tienen algo, esa cosa que a mí me ha gustado mucho. Me gustan mucho las cosas de los trajes de ópera, los trajes que salen en los teatros. Esos son los trajes que yo me inspiraba para ser las reinas. Claro, también en aquella época las reinas no son como ahora. Eran mucho más simples, muchísimo más simples. No son como ahora. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué empezaste en el carnaval y llegas a presentar reinas? Pues la primera reina que yo presenté para carnavales era para los rumberos. Fue una chica que hicimos un diseño porque queríamos presentar a la reina. Y ya después, cuando ya entré con bohemios y tal, entonces también empecé con el orfeón. En aquella época las chicas casi se presentaban con el mismo traje que llevaba la rondalla. No era gran cosa, sino una pequeña participación. Y el traje de la rondalla pues era un poquito más elaborado. Y luego ya cuando entré en bohemios, ellos hablando así decidieron de presentar una reina. Y así fue. Presentamos una reina. El primer año de bohemios fue, curioso, fue el año de que, cuando el Teneguía, imagínate, pues ahí se hizo una reina que se llamaba la reina del Teneguía o algo así, me acuerdo con el nombre. Y al año siguiente pues ya empecé, hicimos uno que precisamente salió reina de los carnavales, que fue en el año 74. Y en el 75 volvimos a repetir con la reina. Y después, a partir de ahí, yo ya trabajé en la Casa de Venezuela, que también salió una reina de carnavales. Luego, damas de honor, pues como ya hacía cuatro o cinco trajes, siempre sacaban una o dos, estaban en el podio. Y, aparte de la Casa de Venezuela, en el cabo, también salió la reina de carnavales, que esa chica se hizo famosa porque salió en el sello, y después hubo una cosa muy curiosa, porque en aquella época estaba Justo, María Isabel, Leo, todos estábamos, todos éramos realmente el grupo que habíamos de carnavales. Habían trajes ya Justo empezó a destacar, y empezó a hacer unos trajes ya más elaborados, más grandes. Y se quejaron las sociedades que no podían competir con ciertos grupos o entidades que pagaban. Y decidieron de hacer la reina del carnaval y la princesa de la fantasía. La primera reina de la fantasía la sacó Justo. Parece que la estoy viendo. Y la segunda la saqué yo. Que siempre digo que es la que tengo, porque no se volvió nunca más a hacer eso. Se quitó porque luego después volvieron polémicas, porque le daban más importancia, como era lógico, a la reina. La reina no destacaba igual que la princesa. Y la princesa, que era un traje muy elaborado, costoso, le daba menos importancia. Entonces ya el problema volvió a resurgir. Dijeron que no. Y quitaron eso. Y entonces yo me quedé con el título de la princesa de la fantasía, que es la única que hay históricamente para el carnaval. Dos princesas de la fantasía, Niki Casanova y María Nieves. Habían dos. Una la tienes Justo y otra la tengo yo. Sí, perfecto. ¿Qué te gusta más? ¿El carnaval o dedicarte más a lo que es mayo, que también ha sido un poco los trajes típicos? Son dos cosas diferentes. Totalmente. El carnaval es mucha fantasía. Tú puedes poner, ahí pues como digo yo, pones la carne en el asador. Ahí puedes hacer todo lo que tú quieras. Y las fiestas de mayo es otra cosa distinta. Porque me gusta muchísimo lo del folclore. De hecho, hoy en día me estoy más dedicando a eso, puesto que pertenezco al Consejo Sectorial del Cabildo, de la indumentaria. Y ahí tienes ya que hilar más fino. Bueno, lo que tú haces ahí tiene una verdad. Tiene una verdad. Tiene que ser realmente como es. No puedes inventar, no puedes sacar nada que sea que digas tú. No. Ni no, esto me gusta más, este color me gusta más, esto lo pongo aquí. No. Ya eso es más serio. Ya eso tiene un estudio. El carnaval, no. El carnaval es fantasía. De hecho, cuando dices tú, la palabra carnaval es fantasía, alegría, imaginación, colorido, todo eso. Y ahí puedes poner todo lo que tú quieras. Las capacidades que tenga cada uno. Aparte de la capacidad, la eso económica, hay muchas cosas también. En cambio, en las fiestas de mayo, eso es distinto. Ahí no entra, eso no entra ahí. Es otra cosa totalmente distinta. Premios que has recibido, muchísimos, ¿no? En un librito que había aquí, en un librito que había aquí, yo mismo realmente, puede ser que sea, no sé, que yo lo diga y dirá, mira tú eres, aquí decía, en su momento, cuando el libro se editó, que había tenido 174, cuatro premios, entre reinas, reinas infantiles, reinas adultas, damas de honor, de grupos de rondallas, grupos coreográficos, todo lo, porque además yo he tocado todo el tema del carnaval, murgas, comparsas, rondallas, grupos coreográficos, todo lo que sale en el carnaval, un traje para concursos, de infantiles, para concursos de grupos musicales, de todo, y aquí decía, esa cantidad, hay más, porque después del libro, han salido unos cuantos más, precisamente, esos más, los ha cogido, la rondalla, los hace viños, casi todos los años, pues entramos en el podio, si fuese un año dedicado, a los piratas, yo estaría estupendo ahora, pero como no, no se preocupen, que no es nada, no es nada grave, muchísimas gracias a todos, ¿tuviste algún maestro, o maestra? Pues no, que yo recuerde, no, esto ha sido una cosa, que siempre yo, desde pequeño, siempre me ha gustado, siempre, hacer dibujos, de cosas, de siempre, nunca, y una de las referencias, que después, más adelante, yo fui, fue a María Isabel Coelho, me encantaban los tocados, que ella traía, que venían de la península, yo me fijaba, como eran, porque claro, eso aquí no estaba, eso aquí no había, y entonces venían, y estaban tan elaborados, estaban hechos para revistas musicales, que aquí, esto, pues no había en aquella época, y yo me fijaba mucho, en esos detalles, y yo creo que eso fue, lo que realmente después, yo ya seguí, o lo que yo, yo ya, mi interior, yo tenía, más lo que yo le veía a ella, pues, me hizo avanzar, ya eso me hizo avanzar, y luego también, una de las cosas, que yo creo que a todo el mundo, le hace, es, que cada año, cuando se celebra, el concurso, ves los trajes, y entonces tú dices, pues bueno, pues el año que viene, sale todo, ahora, me da la idea, de sacar esto, y va, es como una rueda, que va, aunque realmente, últimamente, yo lo he dicho varias veces, a mucha gente le gusta, y a otros no les gusta, los trajes, no tienen, mucha originalidad, son poquitos, solamente hay un maestro, y además lo digo, Santi Castro, que es el que apuesta, arriesga, él arriesga, y yo a veces le digo, no arrieses tanto, que no te vale la pena, no arrieses tanto, que no vale la pena, es sacar, pero, es que, yo pienso, y una cosa, que yo siempre he dicho, además, siempre, que los trajes de carnavales, son por ciclo, a lo mejor, de cuatro en cuatro años, o de cinco en cinco años, sale un traje, que destaca, siempre digo lo mismo, por ejemplo, cuando justo sacó la china, ese traje rompió, no se había visto, después pasó un tiempo, después sacó Leo Tajaraste, que volvió otra vez, y así, han habido, una serie de esos, y últimamente, no, últimamente, vemos la gala, y sí, precioso, maravilloso, todo, porque yo le, a todos ellos, les doy mi reconocimiento, porque lo sé, y incluso ellos, trabajan el doble, de lo que yo trabajé, porque yo se traje, no lo hago, y ellos, pero, yo los veo, y te quedas en la duda, y dices, pues no sé cuál va a salir, no sé cuál va a salir, y cuando hay un traje de esos, que enseguida tú lo ves, dices, esto, ¿entiendes? Hay mucha diferencia, entre los trajes que se hacían antaño, a los que se hacen antaño, nada que ver, nada que ver, nada, pero nada, 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 yo lo he dicho ya, muchas veces yo, mis trajes los metían en un taxi, para trasladarlos de un lado a otro, imagínate tú lo que era el traje, el traje no, prácticamente, pues, era poca cosa, se metían en un taxi, y estupendamente bien, iban de un lado para otro, e incluso era bueno, porque la chica, iba con el traje puesto, a todas las recepciones, hoy en día no, hoy en día, eh, pienso que deben de elaborar un poquito más, porque es otras cosas que yo veo, que a las chicas, por ejemplo, a las candidatas, está el traje, espectacular, enorme, ellas, van vestidas de piedras de saroc, y todas, todas vestidas, pero van medias desnudas, luego después resulta que pasa, las van a llevar a una recepción, y tienen que ir con eso, porque yo vi el año pasado, una recepción, con un, no voy a decir quién, pero estaba bastante fea, bastante fea, en cuanto, le faltaba, porque lo que se veía, era el frente, pero cuando se daba la vuelta, entonces no, hay que cuidar los trajes, que yo pienso que debe de, el diseñador debe tener un poquito también, hacer un traje, que era lo que yo hacía, a mí me gusta hacer un traje, vestir a la, a la candidata, vestirla, y después, lo que tú quieras que le ponga, y por eso, las reinas, que han destacado mucho, siempre han ido súper vestidas, es lo que es bonito, para ti, quién o quiénes son, los mejores diseñadores, hoy en día, y desde qué punto de vista, lo ves tú, y por qué, los de hoy en día, o los de, o los de mi época, entre tu época, y ahora, diferencias que hay, hay diferencias, hay bastantes diferencias, sí, hay muchas diferencias, a mí siempre me ha gustado muchísimo, Justo, me ha gustado, porque Justo, es un verdadero artista, yo siempre lo he dicho, Justo es un verdadero artista, porque tiene una imaginación, impresionante, Leo, tiene, después estaba José Julio, que ya, estoy hablando, de los de mi época, todos estos diseñadores, este grupo, María Isabel, entra en el grupo, como yo, que eran los trajes más sencillos, que entraban, eran mucho más sencillos, y los de hoy en día, me gusta mucho, Santi Castro, me gusta, Pagés, me parece que se llama, Pagés, Pagés, me gusta, porque también, veo que intenta, sacar también algo nuevo, algo diferente, pero después hay una serie, de diseñadores, que se repiten mucho, que repiten mucho, un traje, otro, si no, ves tú, dices, caramba, pues aquel, me recuerda a otro, somos pocos, somos pocos realmente, aunque es otra cosa, aunque yo, no haya nombrado, a los demás, porque no los conozco, les doy, vamos, un valor inmenso, puesto que eso es un trabajo, que nadie lo sabe, sino el que está metido ahí, las horas, el sacrificio, y tal, pero siempre, hay poquitos, los que destacan, realmente son pocos, los que destacan. Para finalizar, ¿cómo te gustaría, que te recordara? Uy, eso no, para mí, no sé, es que, es que, es que es un, ¿cómo me recorda? no, como un colaborador del carnaval, algo así, que siempre me ha gustado el carnaval, y que, de la fiesta, aparte del carnaval, de la parte folclórica, que, eso, cosas que a mí me gustan muchísimo, pues, es que un poco, esta pregunta que me hacen así, tan eso, me, hombre, es que, nosotros siempre, hablamos de Isabel, Coello, y siempre hemos dicho, que ha sido la maestra, era la maestra, que ahora a mí me llaman, el maestro, el maestro, ahora eres tú, ahora me han dejado actitudes, porque a mí hay muchos diseñadores, que me dicen, hola maestro, y, con el plan de broma, y tal, pero, no lo sé, es que, difícil, pues sí, tendría que decirlo a alguien más de ti, que tú, efectivamente, que tú, realmente, tendría que decirlo a otra persona, otra persona tendría que decirlo, hay una cosa, que, que me llamó mucho la atención, que lo dijo Manolo Chinea, que dice que yo era el diseñador de cargadores, el de alta costura, como algo así, como que yo hacía los trajes muy, muy trabajados, muy elaborados, muy, muy de mano, eso fue una vez que lo dijo él, y me hizo muchísimas gracias, y es verdad, ha sido siempre más, siempre, yo he sido, sí, porque claro, en aquella época no había lo que hay ahora, no, no, no estaba en la silicona, había el patex, que te colocaba, porque yo daba un olor impresionante, y lo colocaba, tenía que esperar a que se secara, y un montón de cosas, entonces yo me dediqué, digo, mira, coser, que termino más rápido, que ya hoy en día hay, la venta, claro, para el traje que se hace hoy en día, los trajes que se elaboran hoy, pues, lo que se está empleando, está estupendo, la silicona, todo el material que hay, la cantidad de piedra, antes, yo me acuerdo que para conseguir piedra, costaba un montón, hoy en día están baratas, están bastante baratas, hay unas buenas otras, pero hoy en día, con esto que hay de los chinos, y todo esto, para ser una reina, hay unos materiales, unas telas, fantásticas, entiendes, y antes, para hacer una cosita de esas, te costaba, te costaba, porque claro, también tendrías que, yo jugaba con los presupuestos que tenía, no tenía grandes presupuestos, no tenía sino pocos, y entonces claro, tenía, por eso se hacía muchas cosas a mano, se reciclaba cositas, se iban buscando cosas, para dar efecto, y todas estas cosas, que se hacía. Ha sido mi vida, yo, toda mi vida, desde que eran las fiestas de invierno, siempre he participado yo, en el carnaval de Santa Cruz, siempre, 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 y, le he tenido un amor tan grande al carnaval, porque, yo me he realizado, mi forma de, porque siempre me ha gustado muchísimo, el diseño, me ha gustado la historia, me ha gustado todas estas cosas, y yo, hago los diseños, en base, a cosas históricas, para que el carnaval, pues tenga, sea diferente, y por eso digo, que en síntesis, en una pequeña, ha sido mi vida, toda mi vida, me he dedicado, hasta hoy en día, al carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!